El 27 de enero desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía en la clínica médica de Copeagri RL en San Isidro de El General, se llevará a cabo la novena campaña donación de sangre en el cantón de Pérez Celedón. Esta es una actividad liderada por Alejandro Acevedo en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, la Caja Costalicense Seguro Social y la Municipalidad de este cantón. Quiero invitarlos a la novena campaña donación que se va a realizar en Pérez Celedón, en las instalaciones de Copeagri, el 27 de enero de 7 de la mañana a mediodía. Recordarles que quienes asistan deben ser mayores de 18 años y portarse de la identidad, así como medir más de 1,50 metros y pesar más de 50 kilos. Ese día deben tomar un desayuno ligero, que no sea muy grasoso, y si toman algún tipo de medicamento pueden llevarlo para que el médico encargado lo evalúe y vean si son sujetos de donación. En el Banco Nacional de Sangre hacen un llamado a la población a participar. Para nosotros es muy importante que asistan, ya que el Banco de Sangre tiene una alta demanda de este producto, además de que es un líquido que no se puede fabricar y que es necesario para la atención adecuada de gran cantidad de procedimientos médicos, así como la atención de emergencias. Si usted quiere unirse a la campaña, tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Portar cédula de identidad. Extranjeros con cédula de residencia también pueden acercarse a donar un peso superior a los 50 kilos, tener entre los 18 y 60 años y también tener buenas condiciones de salud. Cabe indicar que también ese día se realizará la quinta campaña de donación de cabello. Las colas serán donadas a la Fundación Ana Rosa en San José, que atiende a personas con cáncer de seno. El mínimo de la cola es de 20 centímetros y los estilistas harán el corte. Los estilistas además piden a los donantes llegar con el cabello lavado y seco.